Cuando la carrera de Edna Schmitt iba en ascenso, el destino le tenía preparada una dura prueba, que no solo cambió su vida para siempre, sino que también tuvo muchas repercusiones. Yo me voy a la ciudad de Miami a principios de 2002, y un mes siguiente me siguió mi novia en aquel entonces, prometido luego. El hombre al que Edna se refiere es David. Yo me fui para Puerto Rico el primero de enero, con la intención de regresarme el 4. El 3 de enero me llama su mamá que estaba de visita en Miami, pero no me quería decir por teléfono qué había pasado, pero ella ya yo sabía, o sea, yo estaba llorando como histérica, porque me dijo, ha pasado algo, ha habido un accidente, hay una emergencia con David, necesito que regreses. Y bueno, lo que pasó fue que falleció el 3 de enero. Ese para ella fue el comienzo del 2005. Y eso me afectó de muchas maneras, no tomé antidepresivos, no tomé antidepresivos, pero me refugié en el alcohol. Tras la repentina pérdida de David, teniendo el alcohol como su refugio y solo un mes de duelo, regresa a trabajar. Sin embargo, esos retos profesionales, además de dejarle gran satisfacción, también le generaron una enorme presión. Hay días pesados, ¿verdad?, que uno llega a la casa que, uff, lo primero que quiero es quitarme los zapatos y quitarme el maquillaje, ya mi sustancia de predilección siempre fue el vino blanco. Y yo llegaba y me sentaba a ver televisión y me tomaba fácilmente una, dos botellas de vino, siguió escalando hasta que a veces me tomaba tres botellas de vino sola. Su gran error, nos confiesa, fue el pensar que nadie se daba cuenta. Yo pensaba que lo estaba ocultando muy bien, pero eso es una tontería, porque el alcohólico piensa que lo está ocultando muy bien, pero la gente alrededor se da cuenta. Sin saber aún cómo lidiar con el problema del alcohol, la vida le da a Edna otra oportunidad de encontrar el amor. Pero ya con el anillo de compromiso en mano, la relación llega a su fin. Se acabó. ¿Y tú sabes por qué se acabó? Por el alcohol. Porque él no lo pudo tolerar más, porque él sí trató de ayudarme. Fuimos a ver un especialista en Miami que se dedica nada más a eso. Ese especialista fue la primera persona que le identificó su problema. Pero en ese momento yo no estaba todavía lista para solucionar mi adicción, o sea, no lo reconocía, estaba en negación. A pesar de su renuencia a aceptar su adicción, a fines del 2010 fue que Edna finalmente es diagnosticada como alcohólica. Cuando me diagnosticaron como alcohólica, que pasé mi primer tratamiento, y me dejaron en un hospital del sur de Miami para desintoxicarme, yo no me quería quedar. Y fueron los peores cuatro días de mi vida, yo estaba tan deprimida, ya para ese punto ya estaba arruinando mi carrera. Un incidente durante una asignación especial en la Gran Manzana le costó su carrera en Univision. Me puse a tomar, tuve que levantarme muy temprano esa mañana para ir a la zona cero, no en Nueva York, y era obvio que había tomado. Esto sucedió durante la cobertura del décimo aniversario del 9-11. Muy buenas noches, hasta la próxima.